maravilloso hola y bienvenidos a jugué ayer a esto y ya no me acuerdo de cuáles eran los controles así que la primera media hora va a ser cómo se hacía esto pero aparte de eso me he dado cuenta que sí que ayer a lo mejor estaba un poco bajo me parecía que el sonido a lo mejor no estaba tan bajo pero si estaba un poquito bajo yo es que a lo mejor me subí mucho el volumen a mí pero no al live stream cosas no importa está todo bien vale yo no sé si ha salido ningún parche al juego pero la traducción creo que tiene algunos fallos pero bueno los manuals los manual son importantes o ya lo sé pero es el mismo botón del slide eso seguro que no se me olvida ya verás como no parece por suerte que todos los grafitis están grafiteados y las canciones están cogidas si no se guardó maravilloso así que voy a aprovechar para cambiar la tabla porque desbloqueé una el diseño así porque no vamos de naranja la tabla naranja también pega vale aunque espero que me dejen manejar estos dos panfilos eventualmente que ya hemos cambiado de capítulo puede o puede que no y definitivamente recuerdo donde me han dicho que tenía que ir y definitivamente recuerdo cómo se hace turbos y cosas no vale vamos para allá vamos para allá que es definitivamente el sitio lo que sí que me voy a acordar y me va a costar acordarme es lo de inclinar la tabla para los lados para subir multiplicador de puntos imagino que me lo recordarán cuando volvamos a hacer otro enfrentamiento de estos turbios pero bueno red sabes que todo eso sirve para mensajear y ver mapas verdad no se supone que esto es estamos en los años 90 o algo así la música por lo menos se supone que es inspiración años 90 y la estética porque ya digo y es el radio y todo eso los móviles sólo servían para llamar y mandar mensajes lo de ver el mapa ya me parece hasta mucho meto la libertad de instalarte aplicaciones de cámara y galería no creo que lo use está muy bien que ahora todos los juegos tengan lo de poner la cámara y hacer fotitos pero es que tampoco lo suelo usar luego nunca ya puedes hacer fotos de tus aventuras a ver si vuelves a perder la cabeza y te quedarán los recuerdos apasionante cámara no perdón botón de selfie lo sabía tenía que haber botón de selfie a mira además sabe cómo mueve el móvil y todo eso cuando mueves tú la cámara el personaje no estoy encima de la cámara vale y esto que filtros esta es una foto muy artística no la entenderías vámonos ahora es cuando miren y no es cuál está por aquí síguenos a por aquí antes de eso viejos tenemos que hablar con los yayos y justo recuerdo que había algo para taguear por aquí no ha cambiado la canción de este barrio ahora tiene más ritmo que no me parece mal el rap y el hip hop lo sé que pero si a lo mejor abusas mucho no son a lo mejor tú me dabas turbo white ahora sí la canción tiene más ritmo está no sé de quién es aunque no lo podemos saber porque si pongo el móvil la canción de música reinició la música a hostia que trama eso no me lo imaginaba ven aquí me van a sacar del área me van a sacar del área me van a sacar del área no quiero grafitear eso o estos coches antes no estaban lo juro que tienen premios para mí adiós se me olvida que tengo que hacer un doble impulso haciendo doble salto del 6 6 y aquí me faltan muchas cosas que grafitear y hacer grinda o multiplicador me aumenta la velocidad de su arte también esta zona no estaba bloqueada estaba desbloqueada antes no aquí hay muchas cosas por hacer aún y en ese edificio creo que se puede entrar quieto para o no vamos a avanzar mucho hay cosas que golismear y me gusta golinear mira todo eso de ahí ok ok espérate que estoy viendo lo que quieren que haga incluso ahora puede que te haya que bajarme un poquito la música ahora está como más fuerte tío y ayer al final me pasa un poquito de flojo el de taguea taguea menos mal que grafiti es infinito por lo menos una cosita menos que reconectar y luego fastidado cuando no tenías un grafiti para hacer cosejas mira ese creo que es nuevo ahora ahí se puede entrar lo sabía uff con los pelos pico pau izquierda derecha 1 2 3 guay demuéstramelo vale eso es para eso es parte de la canción o es transición será hijo de están transicionando a canciones esto el primer día no lo hicieron por qué las transiciones eran más bruscas ¿no? quiero pasar ahí pero no tengo ni repajolera pues esto es otra canción oye vale ya de la brutalidad policial creo que creo que acabo de descubrir que cuando los tagueas es cuando puedes hacer un ataque especial pero tienes que hacerlo de inmediato bueno mira estos no se van a cansar me parece a mí estoy en mala zona pero es que quiero ver si hay alguna forma de entrar ahí pero bueno no lo descubro en este mismo instante lo cual me recuerda reputación total 96 necesito de reputación 100 para ir a hablar con los yayos y eso sí que está grafiteado no tengo recuerdos de este lugar uuuh ni tampoco de eso pero eso va a ser para mí mapa y ese radio ahora en el mapa me muestran los puntos yo juraría que esto antes no me lo mostraban ahí puedo ver las cosas que sí me quedan por grafitear importantísimo aunque todavía me gustaría encontrar alguna forma de subirme al monorail de hecho no me digas cuando pongo el mapa se me muestran las cosas de mostrar esto el otro día pasaba estoy absolutamente ciego ya he perdido la vista a lo mejor esta es la forma de llegar al monorail amigo pues ya está digo que no quiero no voy a hacer el 100% del juego seguramente no a la primera pero es nuevo y nuevo significa me gusta mucho perder el tiempo recorriéndome los recovecos así que eso haré bueno básicamente es lo que quiero decir uuuh mola ja vale ya sé cómo llegar a donde no sabía llegar el otro día y tengo 100 de reputación así que habrá que hablar con los yayos pero luego eso creo que el punto azul debe ser continuo con la historia el punto amarillo es hacer grafitis y movidas aún así imagino que habrá secretos que no me mencionarán como una tabla nueva vale chache ahora tendré que llegar hasta ahí pero primero al de arriba maravilloso a torretas evoluciona el sistema de seguridad no es aquí las torretas lanzan cadenas también a través de las paredes lo cual está un poquito feo no te voy a engañar pero no es verdad estar el sistema todo el tiempo activar la torreta para poder llegar yo hasta hay por favor tanta brutalidad policial no haría falta a lo mejor una música distinta o algún aviso en sonido para saber que me vienen a atacar porque nunca los veo venir no es este el método seguramente tendrá que llegar desde ahí arriba pero aún así el salto es un poco precario y tener que volver hasta allí arriba otra vez eh taxi que esto no lo activé y creo que tiene que activarlo parece que aquí puedes pillar un taxi si puedes coger un taxi no sé qué pero no me dejan coger un taxi es una opción del móvil que por cierto creo que tengo abierto no sé cuánto tiempo sin acordarme de cerrarlo porque tenía el mapa activado merece la pena de hecho que demonios voy a dejarlo no molesta mucho verdad me muestra sitios importantes para grafitear véase ahí que no me da ni cuenta antes y ahí que todavía me estoy preguntando cómo voy a llegar y claro la otra zona que desbloqueamos donde estaba el el príncipe gitano de veler no hice nada aquí porque claro había vídeo y no choqué manos ni choqué nada dios si sería bueno ir a la zona nueva pero por otra parte hacer cosas secundarias que me dan recompensas que realmente tampoco cambian mucho la jugabilidad es mucho más importante dónde va a parar en lugar de pasar a hacer cosas que seguramente a lo mejor sean mejores pero me da igual puedo hacer manuals me da igual todo puedo hacer manuals cuando le doy al botón así que ahora no voy a fallar una de estas jamás en la vida ya es como no voy a caer el e2 es el manual no el e1 da igual empezamos la línea desde aquí creo que están todos así en un círculo salvo el del medio vale aterriza bien el poder de los manuales demasiado cheto ah ya te he visto no sabía dónde estabas pero da igual porque te puedo coger en cualquier momento haciendo así manual más manual porque no es así como se llega para allá si no así vale listo ah el traje que me falta seguro a ver se lo adivino hay cuatro tíos de estos por zona ah no 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 tú no eres los trajes tu recompensa nada excepto si máquinas para conseguir más turbo pero siento que no ha merecido la pena hemos sido engañ no me digas que las máquinas azules me daban canciones todo este tiempo no 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 esta canción sí que la oímos antes vale sigamos con este remix que está bien oye qué triste bueno da igual a lo mejor tengo que desbloquear el taxi en una zona nueva para que sí que de verdad me hagan el tutorial del taxi de cambiar de zona o algo así puede ser o a lo mejor me lo tutorializan más adelante ah 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 me quieren engañar ah interesante interesante secretos y mentiras pregunta cómo llego hasta el pingüino lo necesito por motivos aquí no hay algo puedo abrir el mapa y de alguna forma te voy a poner que tengo música nueva ah get enough esta es la canción que decía yo cuando sonó durante el combate estas no te escapas está chula la verdad pero espero que tenga más canciones si sólo lo han contratado por una canción a Hideki Naganuma será un poco aunque las canciones vale las canciones que hay en el remix este de ahora la verdad es que me gustan más que las de ayer pero aún así sería una lástima que digo yo voy a abrir el mapa para ver dónde me faltan los grafitis y luego cierro el mapa de nuevo este es el que vimos en un vídeo que estaba el grafiti ahí todo atrás todo descarado y yo sin haberlo sin haberlo sin haberlo hecho tengo todo el turbo no se para que hago eso uy y vale quieto 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 esta máquina es azul vale era una máquina especial no es porque sea azul me va a dar música bueno es saberlo porque si no luego me paranoyó tendría que ir por arriba de nuevo pero es que ese grafiti tío está chungo de conseguir necesito repuestos que gasto mucho turbo vosotros otra vez y no te vayas deslizando hacia mí de forma inquietante creo que tengo que mantener pulsado el botón de grafitear y pegar a lo mejor no tiene nada que ver y lo he hecho de casualidad no sé cómo hago lo de grafitear todavía los polis el combate todavía no lo manejo pero bueno hasta luego no habrá un grafiti en el tren verdad eso sería ya mucho aunque la verdad es que el grafiti en el tren sería precisamente donde más debería haber si esto fuera grafiteros de verdad tengo que llegar ahí todavía no sé cómo llegar ahí no venga el mapa hay unas zonas escondía verdad a la cual no he ido nunca y está por aquí y aquí no nos llegamos a meter jamás de los jamases interesante voy a quitar el móvil un momento es que me molesta y estando ahí a la vista todo el rato imaginaba dame secretos a la ropa de invierno vale yo creo que van a ser cuatro ropas o algo así por cada uno de los personajes protagonistas digamos en las tres primeras zonas o algo así aunque eche un poco de menos en lo de ese radio futuro que tienes que hacer desafíos en cada nivel para desbloquear cosas o sea que abrías el mapa y decías pues mira si haces no sé cuántos puntos van te desbloquean los grafitis soul que eran luego los grafitis aquí han escondido las cosas en el entorno y ya está por lo menos por ahora los desafíos estaban retenidos y había algunos que eran chungos y luego además te daban el grafitis soul y estaba en un cuenca ahí subido en algún sitio súper remoto en los últimos niveles nunca llegué a conseguirlos todos nunca me puse pero podría haberlo hecho en algún momento usualmente cuando me ponía a hacer 100% luego perdí el interés en algún momento se me olvidaba y siempre lo dejaba a medio nunca llegué a conseguirme todos los grafitis souls y todos los grafitis la alcantarilla también era jodida porque como te caías para abajo era como bueno vuelve a empezar aunque si eras bueno podías ir por las paredes rebotando a lo loco vale espérate que este no es el sitio que yo pensaba no es el sitio este súper secreto que hay con 100.000 zonas para grafitear que movida aunque de todas formas quiero cambiar de zona y lo más no serán las alcantarillas de los viejunos no en las alcantarillas de los viejunos parece que hay luego más cosas que tenemos que ir que tenemos 100 de reputación ya de sobra vamos pero es que no esperaba que las zonas tuvieran estos recovecos y secretos ¿por qué me enfrento con la policía si no me esto da nada? los grafitis están ahí arriba ¿cómo llego ahí arriba? en la pregunta de la semana sobre todo con la policía dando por saco hay ahí para rebotar hay ahí para rebotar ahí aquí puedo subir no habrá luego algún power up o algo así que me permita saltar más alto ¿no? porque si puedo llegar hasta ahí grindo voy por algún wallride ahí me impulso hasta ahí y puedo hacer cosas pero la cosa es llegar y no lo veo ya digo no me voy a obsesionar tampoco voy a hacer el 100% sobre todo no de primeras espera no será un caso de esto que te metes por una puerta y apareces arriba ¿no? y aquí no es que llegues arriba me rindo vamos a pasar por el momento aquí de aquí creo que va a salir una torreta luego más adelante a lo mejor con eso sí que sí sí que llego hasta arriba si me impulso en la torreta seguramente pero claro no la tengo desbloqueada aún a lo mejor tengo que taggear más cosas para que aparezca una torreta ahí para poder subir posiblemente vale no cierres el mapa que precisamente lo que quiero saber es cómo llegar a una zona ah recóndita y ahí tampoco me había fijado que podía llegar pero ahí tengo que llegar desde arriba sin duda vale el camino empieza a aquí me tomas el pelo si aquí ya ha entrado está debajo mío el comienzo del camino que si lo ves lleva hasta una zona con 300 mil millones de trillones de grafitis la basura no sea verdad ah vale a lo mejor es algo que tengo que desbloquear pero me fastidia que me lo pongan ahí en el mapa porque claro pienso que tiene que haber alguna forma de ir para abajo hola hay alguien en casa pégale al coche cero idea no debería no debería sesionarme vámonos dónde está la poli ahí qué curioso pegándole a los policías y saltando salto más cero segundos cero segundos no llego vale había que probar vamos a ver a los yayos que a ver si a lo mejor me desbloquean algo si eres una patada y saltas llegas más alto pero si hago una patada a un policía a la nada no a lo mejor es una patada de círculo una patada de triángulo no porque yo intento saltar joder es que hay que hacerlo mucho más tarde de lo que yo pensaba aún así creo que no llego me queda un pelín pero claro si utilizo el entorno aún así estoy muy lejos aquí tengo que llegar desde ahí arriba vamos otra vez para adentro uno de estos días terminaremos esta zona vale me tengo que quitar esto estoy muy bajo aún así desde aquí tiene que ser buena no te creas creo que está medio justo para no llegar a lo mejor hay alguna otra mecánica luego a lo mejor no lo estoy haciendo mal de alguna manera y yo creo que necesito desbloquear esa torreta que hay en el suelo estoy casi seguro lo cual me recuerda que sí que puedo grafitear lo que antes no podía grafitear porque no pruebo hacer una patada y salto pero eso es todo ves donde está la torreta levanta llega más y para eso tengo que grafitear más cosas pero es bastante exigente porque grafiteo bastante bastantillo a ver primero quitar un momento de en medio que me molestáis segundo no me digas que a eso se le puede pegar para levantarlo tócate el moño ni me lo imaginaba vale vale de todas formas justo hay otra en el sitio ese lo que necesitamos es desbloquear esas torretas voy a ahora sí sin que se me olvide vamos a verlo ya los pasamos de grafitis ya mucho grafiti no y estaban por arriba no 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 estaban por arriba estaban ahí a ver ya yo tengo reputación que me cuentas con todo eso crees que hayas demostrado lo que vale más o menos me faltan un par de sitios que no sé cómo llegar pero si nos quieres impresionar porte las pilas o tira anda ya tus cosas pero no olvides que me fundaron toda la movida me vas a desbloquear esta zona amigo gracias buen ya yo del metal un bonito gracias ya ellos me gusta esta zona aunque hay una torreta o algo disparando por ahí esto sí esto es otra cosa si no estuviera la torreta dando de por saco ya hubiera llegado por ese grafiti voy a ir a por la torreta un momentito que me está acordando todo el rollo tenía que haberme dado cuenta de que se levantaba cuando le pegaba vale me he dejado todo volver a por allí que me he dejado un grafiti para coger y aquí hay grafitis que taguear y eso se me da muy mal el impulso aéreo esto no lo puedo pegar esto no es nada parecería algo me lo he saltado no me lo puedo yo de creer cogelo por amor de dios bien bien buena silla ahora es cuando para abajo no maravilloso aún así aún me quedan un huevo de cosas que hacer por aquí voy a taguear cosas que no he tagueado nada de nada pues imagino que va a haber también una zona secreta como esta sin contar la otra que todavía no sé cómo llegar en cada área grande posiblemente las áreas son grandísimas teníamos ropa de invierno no sabes que volvamos a los orígenes verde y blanco así oscuro no no me pega tanto como el mapa solo hay tres o cuatro grafitis para quitar un poco y tanto siempre empiezo arriba a la derecha es una manía no sé por qué como llegó ahí a través de la serpiente pero no está serpiente esta serpiente es otra serpiente esta serpiente es otra serpiente a súbete a la culegrilla a lo mejor tengo que ir en la otra dirección sí desde allá arriba vale a ver que en la cámara me despuesta baja de me falta un grafiti encima mío ahí y otro por allá y en cuanto haga eso me voy de verdad pero la reputación 150 con la tontería esto ha resultado útil aún así no ha aparecido lo de que aparecen las torretas a lo mejor tengo que derrotar a muchos policías pero he matado unos cuantos y aquí a la gente le da igual esto de aquí me repatea no es la primera vez que lo vemos y aquí está puertas que no puedo abrir a lo mejor es cosa de ciertos personajes pueden abrir distintas zonas pero siempre me tengo que dejar algún grafiti por ahí sin hacer porque hay alguna puerta misteriosa azul que son completamente irrompibles voy a subir para arriba y creo que voy a ir por aquí lado incorrecto espera ¿dónde está esa torreta? esa torreta está haciendo grafitis no ha derrotado a la policía ahora ya seguro que antes no me he dado cuenta creo que está en el sitio que quiero que esté para acceder a la cosa de arriba o sea que ahora me tengo que meter todo el pateo para atrás adiós yayos gracias por dejarme pasar a las alcantarillas o al metro o lo que fuera eso que debería ser de dominio público pero bueno no le vamos a decir que no al yayo que te yoyea eh no un momento ¿tú otra vez? si a ti te he derrotado ya antes de que vas no sea verdad ¿no? es esta otra que bueno no era de la forma esta la que iba a haber subido para arriba pero bueno también me sirve vale he hecho casi todo lo grafitis que tenía que hacer salvo que se haya desbloqueado lo de aquí dentro pero voy a suponer que no se ha desbloqueado necesitamos seguridad en esta zona que la gente está haciendo lo que quiere dame tu misteriosa torreta te necesito muy fuerte para subir ahí arriba que se me desbloquean cosas y ya digo viendo el mapa no me he dejado muchos muchos grafitis para nada tal vez se desbloqueen más tarde puede ser que a lo mejor haya que volver a la misma zona en alguna otra ocasión porque se haya liado parda de alguna forma distinta no sería la primera vez que ocurre algo similar por si acaso no esto está limpísimo avancemos con la historia que no se diga que no he perdido la mayor cantidad de tiempo posible antes de hacerlo pero es que me gusta golinmear no puedes llegar a ningún sitio donde puedes subir a la túnel ¿eh? ¿cómo? no sé qué dice este túnel lleva milenium square me gusta que los coches se hayan parado todos en seco pero las ruedas sigan girando ¡vamos red! nueva zona y eso quiere decir nueva música aunque ha cambiado la música desde no tener la zona capturada a tener la zona capturada a lo mejor hay dos grupos de música o dos remixes una vez para cuando la zona es del enemigo y para cuando es tuya porque yo juraría que la música de la primera zona ha cambiado aquí estamos menos square el centro del centro es un cruce en el que convergen los distritos y un campo un campo de batalla un campo de batalla campal sí gracias no es es decir las cosas dos veces vamos todo dios quiere pintar aquí el nombre de su crew pero esto va a ser la zona de las love soccer interrogación no estamos en el graffiti ahora mismo el clip se tiene la plaza bien trincada tenemos que alargar las a su territorio vamos a separar nos pillamos repi las retamos así de fácil si reputación porque no puedo dejarme manejar a los otros personajes jo tío por cambiar un poco no sé a ver cómo se maneja la bici y los patines ya los hemos visto pero bueno no ya que te estoy viendo te estoy persiguiendo a ti para hablar vamos a hablar las cosas por esto has aterrizado de cabeza en ese truco y lo sabes el taxi si coges un taxi puedes seleccionar este icono como destino a lo mejor tengo que hablar dos veces y no es desde el móvil o nada ya me explicarán lo del taxi tiene que ser un tutorial eventualmente seguro tú te estoy esperando ven un momentito ¿te has visto que haya con alguna de las eclipse? no tú piensa encima déjame jugar con los otros personajes también que también están además que se han tomado la molestia de ponerlos que estén por aquí por la zona haciendo sus cosas a lo mejor no me quieren coger los taxis porque soy un robot es un robo racismo yo me pongo a hacer aquí combos sin sentido y no estoy buscando los grafitis no estarán marcados los grafitis necesitamos el mapa para que me muestren los grafitis tiene sentido si no estaría muy regalado y aún así es chungo quieto esto pensaba que era un grafiti es curry vale primera misión como llegar hasta ahí arriba este nivel parece bastante más vertical tenemos una torreta por aquí podemos ir a el centro comercial ¿por qué no? es parte del nivel esto va a ser super grande me gusta ese el centro comercial así verde es completamente la estética del centro comercial este que había en el primer nivel del Yeses Radio Future había un grafiti grande cuando me subió por la farola no me he dado ni cuenta pero bueno estamos en una nueva zona ¿por qué no? vamos a me ha quedado atascado un golismear esto de aquí no es la primera vez que lo vemos esto eventualmente va a ser algo y aquí tenemos lo de los chocalos 5 ¿verdad? pero ahora son verdes nos dijeron en la historia 5 zonas ¿no? 5 zonas grandes pero seguramente luego habrá algo más estoy casi seguro tengo todo el turbo pero es que soy una agonía vale hola ajá bonito grafiti déjame que te lo pise los grafitis están bien eh te he visto destrucción de propiedad choca perdón tengo que mantener pulsa el manual choca por detrás vale no el truco no es ese el truco es hacer manual chocar pero luego grindar no se puede grindar esto hay que ir más rápido hay que ir más rápido de lo que yo pensaba porque si hago un manual y hago algo empieza una cuenta atrás y pierdo el combo quiero eso de arriba para empezar pero para continuar quiero chocarle a estos 3 ahora me equivoco con el botón de manual y el botón de turbo he hecho el turbo en el suelo pero entonces no hago manual choca necesito velocidad es lo único guay cuéntame tus secretos ah tío empiezan a ser un poco más decepcionantes digo oh retiro lo dicho otoño para bell siento que debería estar jugando con bell a este nivel porque me han dado traje para ella pero sigo sin poder usarla o me he perdido el menú para cambiar de personaje no sería lo primero que me pierdo esto tiene que servir para algo o puede que no grafitea porque no tengo el mapa del centro comercial pero hay un piso más para arriba además no si me falta recorrer todavía una zona nada 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 vamos vamos ahora hay cosas que hacer aquí que le da tus cristales específicamente como subo como sube una persona normal hola la habitación misteriosa me estoy perdiendo algo evidente tiene que haber alguna forma de subir allá arriba escaleras escaleras y de repente nada eso de ahí está cerrado esto de aquí eso de ahí está cerrado a lo mejor entro aquí muy pronto creo que esa pared que de repente es de color distinto a todas las demás paredes es que está cerrado y es la forma de continuar vamos a salir no tenía que haberme metido tampoco al centro comercial pero yo que sé era por vandalizar un poquito el comercio local vale hay gente que quiere chocar y debe ser chocado si no como está en la zona no estará todo abierto aún tú 5 pues por el vel que te cuentas hay veces que te quedas corto de turbo pues sí estoy manteniendo el combo todavía espérate dime puedes añadirle truco a tus combos vale guay enseguida estoy contigo leer y hacer cosas a la vez no me sale un momento y conseguirás turbo mola eh fantástico cuéntame más eso es todo vale es que estoy con un ojo contigo y con otro ojo que tengo todavía no sé dónde están los tíos estos a los que tengo que taggear o chocarle los 5 gracias supongo vale ahora estamos dónde estábamos dónde estará el tío este al que hay que chocarle los 5 tú dónde están tus colegas se supondría que deberían estar cerca no el manual está roto esto parece un cambio de zona muy descarado eh eh tú eres eh tú eres una de las tías estas podemos hablar has visto moñigotes amarillos porque no los veo el juego este la verdad es que las mecánicas una vez que he aprendido lo de hacer el manual que fue un detalle importante es no es nada que me pille es segunda naturaleza es un poco Tony Hawk es un poco Jet Set Radio a ver lo único que no sé es orientarme pero eso es un problema mío particular que no se limita solamente a esto uff no sabía si iba a llegar de hecho seguramente no era así como se hace más torretas es bueno la verdad me dan acceso a zonas la policía es un poquito ya más cansina eh tú ¿también te gusta grindar esta cosa? a mí también vamos a hablar ahora mosquita muerta hasta que no hasta que no haga cosas ni me habláis anda pijo ¿y vosotros qué hacéis aquí en el medio? no se había visto qué cosas a ver policía esto no va contigo va con mis colegas que quieren chocar los cinco siempre hay algún cansado grafite aéreo chúpate esa respawnean aquí darme un segundo mierda no tengo el patinete sacado choca choca pero ni de coña ¿qué haría el zorro? creo que quieren que choque los cinco mientras combato contra el enemigo choca no 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 pero de alguna forma puedo aumentar un poco el combo si hago slides en el suelo no entiendo muy bien lo que quieren que haga podría intentar aumentar el combo utilizando los grindes estos pero creo que no es lo que quieren que haga están como muy lejos eso es pero el manual se me gasta se me gasta el manual porque no lo estoy aumentando con combos vale perdonad mecánicas básicas manual pero hacer trucos entre medias para continuar con el manual no tiene ningún misterio hostia así cuesta tal vez debería empezar con el que está en el aire estoy intentando alternar distintos trucos para ver si esto me aumenta más el combo pero no no estoy seguro no estoy seguro me ha faltado uno hay que tener la velocidad hay que ir a pijos a cao estoy analizando el campo de batalla pero no me está haciendo ningún favor es el mismo que hace cinco minutos mmm nada que van y de blast no llego no sé si tengo que aprovecharme de verdad de la policía y pelear contra ellos creo que cuando termino un combo de trucos es cuando me dan cuando termino el combo de trucos es cuando me dan luego más más turbo pero claro lo que pasa es que normalmente cuando estoy usando el turbo no termino el truco siempre continúo haciendo alguna moñez y no me dan luego ¿dónde está la torreta? la torreta a lo mejor puede ser la clave de la victoria por ahora me doy un poco por vencido con esos cinco o seis tíos que hay que chocarles eh pingüino el pingüino no mierda le he pegado es un peluche digo el pingüino es algo es el segundo pingüino que vemos nada por allí nada por acá esto es la zona medio secreta pero solamente era un graffiti todavía no vamos a encontrar el mapa el mapa va a ser la clave pero el mapa del nivel anterior está una zona muy descarada puede ser que tengamos que controlar la zona para conseguir el mapa vale tú espera sigue las cadenas ah pijo si estás aquí a ver un segundo ahora debería a lo mejor utilizar el grindeo en el combo de los tíos eso sí ya puede ser es muy posible es un poco sobre la marcha pero parece razonable si no era así me da igual está hecho me mereció la pena esto no está mal me gusta pero pongamos el remix normal como siempre es que no sé es como que están un poco alejadas de más esos grindeos como para que sea de verdad lo que hay que hacer pero oye si da no me voy a quejar si funciona no es una tontería por ahí iremos luego si he subido por aquí habrá que aprovecharlo a joder paneles solares no estoy prestando la mayor de las atenciones seguro que me deja algún graffiti por ahí en alguna zona pero bueno esta zona me recuerda a la zona en la que te tenías que enfrentar en el yeses radio original voy a decir no me acuerdo el nombre de los rivales pero era de noche imaginaos esta zona de noche había una zona parecida en el yeses radio original a las momias no, no las momias momias sean en el dos a que si en el future quiero decir vamos hola algo que robar míralo tío otra puerta estas azules no puedo esperar a que me digan como abrirlas me están aquí fastidiando la existencia rocaco de aijais puede ser es que nunca me acuerdo bien de los nombres soy muy malo para los nombres de todo por aquí a lo mejor llego a algún sitio pero no me vale de nada quería el graficio de aquí abajo gracias hay una combinación nueva que no haya hecho vale espérate algo me sirve venir por aquí se han cabreado eh tienen el pelo distinto color pensaban que eran las tres pelirrojas por algún motivo pero serían demasiados pelirrojos Disney no lo permite porque sigo diciendo que tienen una cruzada contra los pelirrojos por algún motivo a ver eh gracias eh botón equivocado de pintar le he dado al botón contrario por arriba la cosa parece bastante hecha de hecho tendría que hablar ya no tanto como pensaba ya tengo no llego ni de blast tan arriba oye todavía no descubrimos con quien había que chocar con este el combo quieto parado recoveco significa algo para mí no tengo turbo así que no llego esperaba para poder grindar algo como no he llegado mira esto no lo sabía que curioso vale la zona está hecha me gusta todavía me falta el tío ese no sé dónde están tus amigos y no traje por ahí arriba estarán por ahí arriba sí míralos vale de hecho puede ser que tú seas el último de la fila no lo eres ya he visto la línea ya he visto la línea Dios lo que me ha costado vale perdón no te quería chocar ahora te choco zona incorrecta de un segundo mejor puedo subir ahí arriba vale esta es la buena no podemos fallar raro sería nada es que le pillas así el toque la verdad es que se maneja bastante intuitivo ¡ah! amigo me queríais engañar tú estás escondido he fallado el rail a lo cual me lleva hasta aquí arriba vale misterio resuelto fantástico lo macho casi la música esperaría que estuviera un poquito más alta tiene como menos importancia de lo que debería necesito más música necesito un DJ diciéndome cosas que fallo que bien calculo he dicho que bien se maneja que bien se pueden calcular las cosas de calcular que bien calculo que bien acierto a todos los raíles de hecho tendría que ver dónde están las vamos a llamarlas love soccer las eclipse porque estoy pasando un poco fuerte de ellas y a lo mejor se ofenden ¿a dónde voy? le he acertado ¿sabes qué? da igual estoy en la línea todavía vale lo estoy haciendo un poquito de aquella manera me quería grafitear y no sabía si grafitear primero poner el turbo después o qué pijo hacer maldita sea tranquilidad tranquilidad y buenos alimentos salta por favor no te atrevas menos mal súbete ahí por favor no me la líes por favor rebota por favor no le has dado ese es el último mierda he tocado ahí ese era el último tendría que haber el graffiti nos iba a mover de ahí espérate acordémonos de la ropa pijo había olvidado la ropa primero asegurarme las partes la parte complicada que es hacer el combo de 5 y luego tendría que haber la por el graffiti pero es que quiero hacerlo todo de una para tardar menos entonces luego tengo que repetir las cosas 5 veces va a tardar más pero eso es lo de siempre guay la culpa la tiene el taxi de alguna manera oh escondiéndome cosas a estas alturas no está mal abajo a la derecha seguro que me acuerdo vale percepción de profundidad ¿qué es eso? no tenemos haz manual haz manual en lugar de liarla he visto un callejón por el que creo que no he ido buen choque no me cambies la cámara ahora porfa ala menudo cambio de cámara otoño para tries estoy consiguiendo ropa para los dos compañeros no solo para uno de ellos interesante pero todavía no me han abierto imagino que tendremos que ir al centro comercial en algún momento ahora cuando estaba haciendo yo el caminito este de por las alturas he visto un callejón por el que creo que no he entrado vamos a mirar un segundo rápido por aquí ah no esto es la otra parte de vale como no tenía turbo no pude llegar oye mapa el mapa sí que me dice dónde están los rivales no porque estoy pasando de ellas así un poco fuerte también ahí arriba estaba que sí podía haber hecho ese graffiti y no lo hice porque tenía que bajar para venir para acá que no se nos olvide que hay un graffiti ahí porque ahora mismo no voy a ir vamos están en toda la plaza claro pero es que estoy yendo por todos lados por la plaza perdón no sabía dónde estabais perdón me gusta mucho hacer el monguer hablemos este quién es chicas otro tío que viene buscando guerra ¿no? o lo que se tercie aprende a quererte a ti mismo antes de acosar a la peña chaval ya pero es que a lo mejor ya sabes se me va a quedar me dan calambres en la mano pero que sí que no tienes lo que hay que tener para entender a una mujer tira millas anda jaja cambiar de personaje Abel rollo bollo ¿eh? vale Abel ¿dónde estás? no quería hablar contigo Dred no te he comentado cómo reunir a la cruz si hace falta un relevo ya iba siendo mes solo tienes que ir a una de estas pistas de baile guay si estás arriba puedes montar un corro un corro es cuando nos juntamos todos y formamos un círculo hacemos piña vamos a hacer piña lo que pasa es que los ajedreces estos urbanos me va a costar distinguirlos parecen decoración ¿te apetece un cambio? pues recuerda que si ves una pista de baile puedes ponerte a bailar con arriba nos ponemos a nos apuntaremos a la movida 4 4 y te daremos el relevo guay ya conocemos la mecánica el baile sirve para algo aparte de para bailar que qué demonios también mola es abajo curiosamente no arriba me gusta el popping así es como hay que hacer los selectores de personajes por favor bell pintas ah tengo tres aspectos de trace y tres aspectos de bell venían ya con dos de base oh mola en el mapa a lo mejor empezará a salir ahora aunque sabemos que es una mecánica que se puede hacer vale una cosa los combos de combate parecen los mismos pero las piruéticas van a ser distintas aunque obviamente imagino que mismas mecánicas se aplicarán este es el light que se podía hacer más o menos en el lo de para para continuar el combo en el en el ysr de futuro aunque la verdad es que no recuerdo si influenciaba al combo o no pero bueno chicas bueno bueno tú a qué vienes a dar cara por tu noviete a dar la cara por tu noviete a ver si le pones la correa que se te escapa jajajajaja en fin por esta vez te vas a librar dime lo que hacer además de atravesaros las unas a las otras que creéis que no me he dado cuenta pero me he dado cuenta vamos para allá se escapan por bring terminal porque eso lo dices al tío del sombrero ese de atrás hay que ir tras ellas y machacarlas del todo esta vez en su propia casa y no me van a desbloquear el centro comercial me parece muy mal vamos para allá muy verde todo tengo que ver los trajecitos de la peña por cierto esto es ah es la terminal claro es la terminal es es Shibuya terminal pero en realidad de Shibuya es donde quiera ser que sea esto Amsterdam creo que estamos en Amsterdam por algún motivo si eso iba a decir que está tan verde por el humo estamos aquí esos esas máquinas expendedoras no son de no son de refrescos ni de grafitis tenemos jaleo ya te pillaremos niño mugre me estoy perdiendo algo ¿habéis tirado uno en la basura? ¿estaban hablando con ese contenedor de basura o a lo mejor tienen guardado su tesoro aquí seguramente no me deis patadas por favor gracias perdón ¿qué demonios? es célula no es célula no es frisa en tercera forma es un muñeco de estos de de probar los resistencia de los coches de probar los los iba a decir parabrisa no los los airbags mola me llamo solas anda se han ido las chicas es que no sé casi que me gusta estar con ellas soy thrice y de que demonios estás hablando y esta es bell es yancha después de cualquier combate también tiene la postura queremos recuperar la cabeza de ese robot para eso tenemos que ganar a la crew eclipse tiene alas buscáis a las chicas y yo las puedo localizar calla niño mugre también lleva patines a este no le había visto vale espera un momento oye que esta boca abajo es speeder patinador ya no vamos a perder el tiempo esperando vamos a ir yendo llenando toda la zona de grafitis de nuestra crew a grafitis etc y choca los 5 choca mucho los 5 que mecánica más tontuna pero oye hay que mantener el combo es básicamente lo de las letras de combo en el tonic hop muy fácil ¿no? esto tenía que haber sido la primera zona parece que hay zonas para grindear al casco porro y por lo tanto para hacer combos que te mueres la zona del otro del otro grupo la verdad es que era como demasiado abierta aunque bueno me enseñaron a hacer manuals que no me quejo vosotros sois demasiado poco poison jump para estar aquí en las en la estación por cierto puertas como funcionan vale no o sea ahora si que me estás estafando vale que el desafío este era muy fácil pero no es verdad eso es todo eso es todo eso es todo amigos me han estafado también el desafío el desafío más fácil del mundo solo tienes que literalmente seguir para adelante creo que realmente no hace falta ni saltar pero aún así quiero mi recompensa por no hacer nada tú me parece que tengo una combinación nueva para hacer ahí ah mira es esta de hecho nos ha quedado un poco cortado pero vale esto es ya digo es como la estación de Sibuya del Desert Radio Future pero mucho más grande todos los mapas aquí son más grandes que no es cosa mala o sea más sitios para hacer el monger vale espérate un momento una pregunta el niño Spiderman este como porque hay raíles por ahí abajo ¿cómo lo hizo? por curiosidad científica ¿hay algo por aquí? aparte de graffiti eh claro cada uno tiene su propio graffiti ese es el graffiti de Belle el otro del roquete eh como pijo se enganchó ahí como las como los murciégalos volando boca abajo si salto a lo mejor vale maravilloso ah mira eso estaba puesto como para polo grafitear sin bajarte del del las luces esto va a ser turbio pero ahora veo que hay zonas en el tejado que antes no me había dado cuenta interesante interesante pero luego se me va a olvidar ya verás hostia no habría nada raro en el tejado en alguna de las zonas anteriores que no sabíamos cómo llegar sería una putadilla vale quieto ahí había un graffiti no había un graffiti bien aquí podemos cambiar el personaje luego cambiaré quiero probar a Trice también menos a lo mejor al tío raro nuevo que a lo mejor desbloquearemos pero por lo menos quiero probar la bici también nadie respeta las leyes de la física ah la reputación va por zonas tenemos 24 de reputación en esta zona o sea que habrá que conseguir 100 o 100 y pico de reputación de nuevo para volver a hablar con los yayos que seguramente estarán invadiendo algún otro espacio público ahí sentados sabes nada más que tomando el fresco hola yayos no estoy en vuestro territorio ¿verdad? hay muchas zonas turbias en este juego muchas zonas turbidas como el agua que tenemos ahí abajo también ah ok entendido parkour para allá espera 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 que te estoy viendo venir ah vale 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 ya entiendo si techo ya lo había olvidado tócate la minga frena muero dime que me respawne es arriba si no no tenía mucha fe hay que hacerlo a la primera vamos para allá gravedad como funciona vale tranquilidad en los medios si podíamos rebotar en las paredes sería más fácil dios a veces la potencia sin control se me va el salto ese el impulso misterioso mola nadie le ha dado a saltar cuando no tenía que darle a saltar es mentira ignoremos ese pequeño detalle sabía yo oh bien gracias checkpoint porque la he liado muy 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 parda ahora tengo que tener cuidado porque si hago lo que hice de lo de poner el patín en la dirección a la que va la curva gano velocidad y a veces no me lo espero esto si tengo todo el control que no cunda el pánico debería hacer combos porque no estoy ganando turbo me está me está pudiendo la presión mucho mucho esto es cien por cien la zona de las de las alcantarillas con la cosa en medio lo que pasa es que esta cosa en medio simplemente son una pasarela no hemos sido engañados voy a tener que hacerlo otra vez no hay otro camino amigo mío espérate no está todo perdido esa música la quiero porras donde estoy hola he vuelto al centro comercial de alguna forma es una galería de arte mira tomar arte este os ha tocado qué te parece esto entre medias de los dos cuadros por qué no bom ala y este es una chamusquina es estafa ahí son cuatro rayajos toma arte esto es tan ángele para esto aunque a lo mejor si salto por aquí hay algo más perrete no perdona perro puedo acariciar al perro dime necesito acariciar perro perro tiene buenos reflejos por lo menos vale estamos en la zona de arriba donde estaba antes aún así hay una canción que conseguir así que por ley estoy obligado a volver abajo hemos mejorado los cuadros nadie se puede quejar que me vengan con las quejas que me da igual como llego hasta ahí por ahí estuve pero es que ahí es donde de donde vengo desde esa plataforma es de donde vengo a ver si puedo llegar porque ese es el camino creo frena 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 que esto me lo conozco necesito llegar hasta ahí y para eso tengo que bajarme ahí vale entendido no te puedes fiar de los carteles estos que también porque están publicitando sabes quién las alcantarillas pero esa tenía que haber sido mi primera pista esto es un mixtape entero o sea que podemos poner distintos mixtapes también lo que pasa es que no sé de qué zona será esto volvamos a donde al que creo que es el de esta zona o por lo menos eso espero vale podemos irnos buen trabajo hay daño por caída no y ese radio de futuros sí que había daño por caída de hecho hay un logro me acaban de dar un logro caer desde 8 pisos de altura podía haber vuelto para arriba hubiera sido más fácil no vaya a ser que hubiera algo ahí arriba todavía que me he dejado un momento tú no eres como los demás tú sabes bailar y si sabes bailar quiero decir que eres un personaje ¿qué pasa? me gusta tu estilo echa un ojo tío te has pasado de visor tú eres como yo que tienes buen ojo grafitero la gente normal ni se entera de que este es un de que es un sitio divino vale este de aquí aunque siempre es el que pongo siempre ¿qué te parece? te lo has marcado andaré por la plaza planeta a ver si te pasas por allí este tío creo que si completo todos sus desafíos lo desbloqueo aunque no sé si me gusta su suéter vale me he dejado como 100.000 cosas por abajo por hacer también tenemos a una eclipse desbloqueada ya para interactuar con ella puede puede que no me explique algo puede puede que no me mandara hacer algún desafío que sea lo suyo anda esto era boca abajo todo este tiempo te lo iba a decir me he saltado uno nunca me fijo cuando me ponen esas cosas lo del techo es una mecánica que aún no me he terminado de acostumbrar ¿dónde está la no llamarla love soccer pero vamos a llamarla love soccer contigo quería hablar pero antes tendremos mensajes de otros personajes cuando seamos nos hablará red también por aquí te crees capaz de ganarnos yo soy capaz de lograr un multiplicado de por 5 tumbando en las esquinas de este reel yo soy capaz de hacer un combo de por 27 a lo mejor pero vamos que tú sabrás de todas formas lo de que el multiplicador sea no haciendo trucos me resulta raro intento alternar los trucos que hago para porque pienso que eso es lo que me va a dar el combo aunque eso es lo que te da los puntos es al revés que lo que sería Tony Hawk es no hacer trucos lo que resulta mejor a la larga ¿has hecho de por 5? pues aquí hay más esquinas que 5 de hecho podría haber hecho más podría seguir haciendo más esto es más largo de lo que pensaba originalmente y toma para añadir insulto de hecho esto que no pare la cosa ¿cuánto ha dicho 27? darme un momento a eso no cuenta da igual voy a seguir grafitando tu zona mientras hago tu desafío no te importa ¿no? creo que no voy a llegar no he saltado lo juro ¿tú quién eres? me he quedado corto una mojita muerta con un milímetro de habilidad vaya farsante durarás poco ese grafiti no lo había visto y lo quiero gracias porque tenéis grafitis míos que pone BRC solas ah no se lo cojas a este que es raro he intentado dialogar pero perdón perdón no te puedes pasar por aquí he marcado mi ubicación en tu mapa espero que no te importe un poquito sí hay que tener un poco de respeto a los límites ¿quién me está hablando por el móvil ahora? ah no el graffiti arriba maravilloso ahí hay cosas no necesito grafitear algo por aquí por aquí esta zona la verdad es que esa zona de ahí donde he ido antes no recorrido casi nada ahí tiene que haber un montón de cosas que grafitear sí también podría ir a hablar con como se llame pero no hay prisa toda esta zona ni la he tocado trice es el de la bicicleta trice es el de la bicicleta y ahora que lo pienso pensaba que iban a ser esta es bell luego red br pensaba que trice sería la c pero es t qué lástima podrían haber puesto que el personaje empezara por c y serían brc de bomb rusk y a la vez del bomb rusk y todo eso han perdido la oportunidad ahí somos brt porque el grafiti de esta es una bell el grafiti del rojo era una R y eso vale por ahí no he ido ni de coña creo que tienes para ver las ropas de sí es verdad podría es que no te voy a mentir he olvidado dónde estaban las zonas para cambiarse pero podríamos cambiarnos de ropa sin duda tengo tres y esa es otra puerta misteriosa que sí no, no lo es pero es algo si es otra puerta misteriosa esos son patines nuevos esos deben ser patines nuevos ah qué lástima dame turbo tengo turbo da igual trae o como te llames de ti estábamos hablando que ¿sabes dónde se puede cambiar uno de la ropa? sitios donde no haya ido veas aquí definitivamente no he venido tío estos mapas son mucho más grandes de lo que me imagino desde un principio en los baños pero es que hace tiempo que no veo ninguno tampoco es que me haya fijado una cosa que sé que puedo hacer ahora vale también me dan recursos a lo mejor hay algún personaje nuevo también tirado en la basura nunca lo sabes si no lo compruebas hay un camino por ahí arriba hay un camino cien por cien por ahí arriba ¿verdad? ese cartel es de los que se pueden grindar si no a lo mejor traes abro las puertas cerradas como sea si me va a fastidiar no hay ningún camino por ahí arriba es mentira no sé para qué estoy haciendo esto ah ya sé para qué estoy haciendo esto al principio salió abriendo cerraduras mierda es cierto podría ser podría ser la llave literal para las zonas estas azules me he dejado todo lo grafitis eh a saber cuánto más me he dejado por ahí toda esta zona no la he recorrido creo naa millones estoy viendo a ver si a veces me den dos opciones para elegir pero creo que todavía no he desbloqueado así variantes es porque es urbano que se llama no necesito cabrear a la poli otra vez para llegar hasta ahí arriba lo más seguro me fastidia mucho ver ahí dónde está el graffiti no poder llegar ya yo cuánta reputación tengo ya reputación bastante en esta zona que estoy aquí de tranqui a los clásicos a los clásicos eso era hip hop no lo ve ahora yo en su día he tenido 140 de reputación en estas calles me faltan 20 no podría redondear para arriba eso es algo eso no jodas que se puede llegar hasta allí no sé por dónde pero va a ser por aquí oye he venido hacia donde tenía que venir sin querer qué cosas hay música no me tientes que eso va a querer hacer que interactuar con ese y ahora mismo no me apetece que hay más zonas que grafitear por dios no puedo dejar cosas sin grafitear sobre todo cuando me lo manda el yayo no veo variantes por donde los yayos a lo mejor es por donde se va para allá para afuera tendría sentido bonita cabeza algo necesita ser grafiteado debería ir a lo mejor hacia donde me están enviando aunque me duela admitirlo antes de eso hay una cosa que quiero experimentar para llegar hasta ahí arriba con el cartel ese a lo mejor puedo ahora la cosa es como llego al cartel voy a insertar turbo han diseñado un montón de peluches y mascotas raras para las tiendas de la ciudad hay un montón de movidas de esas por ahí repartidas no me lo esperaba vale ahora cambio de sentido por los pelos no no me digo no me podré subir encima más fácil si al final las soluciones fáciles 10 de reputación Yayo la zona objetivo está al lado del Yayo así que vayamos para allá quería haber saltado antes cuéntame tu vida hola si su razón es te dan para dejarme colgado aquí arriba no son tan malas de verdad si decías Sims te baneaban ahora en Twitch ¿no? lo digo por no decirlo claro si puedes hazme el favor de hablar con ellas a ver si me dejan bajar perdona si no puede ser no pasa nada pues ahí te quedas boca abajo que viene muy bien para la circulación de la cabeza o sea que tenía vale ahora tengo que ir a mil sitios no sé ni siquiera dónde es esa zona vamos a pedírselo por favor pero que si no se puede pues no pasa nada tampoco ¿eh? ¡Ah! ¡Tú! que me ha dicho el tío boca abajo que si a lo mejor me podéis abrir la puerta pero dejarlo he colgado ¿qué te crees mejor que nosotras? pues a ver si superas este récord 25.000 puntos en 40 segundos chupado ¿verdad? las misiones ahora son hablando con la gente en lugar de que sean secretos como del mapa el tío ese está encapuchado preparados listos ah perdón se me olvidó hacer multiplicadores fallo mío eh Trice ¿qué te cuentas? ¿te hace falta un relevo o solo tienes que buscar una pista de baile? eh seguro que hay alguna cerca maravilloso cuéntame más las porras eh no he hecho el combo no he continuado el combo por tu culpa va a ir a con arriba en realidad es con abajo pero gracias sí eh 40 segundos me has dicho no sé si cuenta el multiplicador no me digas que ya te rajas estás a la altura eh déjame que me centre 0,5 segundos y te vas a callar la boca no era por aquí porque tenía que haber ido a lo mejor pero bueno da igual se me olvida hacer las esquinas vale necesito tengo que reiniciar esto por donde estaba al principio era una buena zona y me he ido a donde no no tenía que haberme ido esta es la buena mira todo el multiplicador que tengo aquí y yo haciendo el monger guaper un par de multiplicadores más están jodidas forever no te creía capaz la verdad es igual lo de postureta no te lo quita nadie a por ahí ya he ido gracias interesante graffiti oye lo cual me recuerda 130 de reputación claro no conseguimos reputación con esto vale nuevo graffiti que hacer que seguro que no se me olvida muy guay donde estaba la otra por adelante por arriba corre hola un segundo cuanto reputación me dan por graffiti por cierto no suficiente 6 me faltan 6 de reputación malditos yayos siempre están ahí al límite de darme la reputación no no quiero tu número chusma oye tranquilita un poco fijo que no puedes repetir este combo y conseguir un multiplicador de por 3 porque por 3 de repente vale que sepas derrapar porque te va a hacer falta 1 oh no hay que saber hacer manuals cuidado 2 bueno eso es técnicamente por 3 así se hace un combo me valían más los tutoriales de los de los otros tíos estos un combo dos combos slide hacer un poco el monger más combo podía haber hecho más combo más combo bueno venga lo dejo ya que si no luego me flipo no está mal pero no te vayas a pensar que eres rival para la crew eclipse pelea de bandas pelea de bandas quiero eso pelea de bandas es más apremé la zona donde está el tío colgado cada mero que los habéis currado para impresionarnos si anasí fracasáis no os no os tomaríamos un sereno que tuvierais 199 de reputación se acabó el tiempo dicen los astros que vienen montapollos tengo 130 y no sé cuántos que me cuentas ábreme pero no le bajes a ese ah que viene la poli ah no le bajes bueno da igual por lo menos recibió no me gustan tus alas son raras y puede que metálicas vandalismo detectado movilizando a la pasma teniente esther tú eres nuevo al habla los he localizado los sospechosos están armados repito los sospechosos con grafitis están armados se utiliza el uso de la fuerza letal he entendido es un robot también creo oye pero tiene silenciador no no es un silenciador es solamente del barril del rifle así puedes estar lejos le da al suelo le da igual es un robot francotiradores eres un francotirador si el barril llega hasta 5 centímetros de tu nuca o ya no cuenta a correr ups un momento me han cambiado ahora soy red de verdad no puedes acertarme porque tengo el poder de hacer combos estoy debajo tuyo pringao ahora como subo a por ti un momento mira con eso es un campo de fútbol de largo cara roja suelta el arma que arma se espera ya la he soltado ups no no quiero omitir tengo más tengo infinitos que andas buscando mi cabeza la perdí necesito que dejes de estorbarme tu cabeza que hace un robotista buscando su antigua cabeza te voy a enseñar una cosa estás compensando por algo con el barril yo también es la misma que yo pero en blanquito creo que no es la primera vez que vamos a ver nuestra misma cabeza a lo mejor en cuerpos ajenos sigo pensando que el DJ no se cuantos tiene se ha puesto nuestra cabeza también pero a lo mejor no en el sitio de la cabeza normal da igual tú y yo no somos tan distintos ¿en serio? eso es lo que vale ¿qué tienes pensado hacer cuando encuentres tu vieja cabeza? ¿ponerla y después qué? no sabrás qué hacer con esa cabeza ¿verdad que no? tus raíces no son tu identidad igual que mi igual que yo lo que te define son tus actos si soy una persona nueva como dices ¿por qué intentas liquidarme? tengo órdenes desde el cuartel dicen que sois sospechosos armados y tenéis un cuerpo robado la mision es confiscar ese cuerpo y deteneros a todos el cuerpo lo estoy usando yo lo necesito para llegar a Old City entonces no me dejes alternativa pero mi es sefirot versión rifle de asalto o de francotirador si la espada espada larga eh tú ¿dónde? oye soy varios no vale porras no quería hacer esto pero mira no sabía que podía desde arriba montarme abajo hola no te había visto déjame que te diga una cosa supongo que está servido ah ahí está menos mal que lo había pintado a lo mejor me confundo no dame un segundo que llegue ¿dónde está? busca el que es amarillo chillón ajá te he visto soy demasiado rápido para tus balas lo cual me recuerda enseguida estoy contigo gracias era más importante ¿cómo se hace el graffiti este? arriba a la izquierda maravilloso vale ahora estoy contigo ¿qué? que nos peleemos voy chúpate esa se te he hecho un truco en la cara muere lo tengo localizado me tienen miedo aparta creo que esta no es la forma de hacerlo no llevo espera si hubiera llegado un momento vuelto los impactos los impactos necesitan un un efecto de golpe porque solo se oye la música y no se oye cuando le has pegado a la gente queda como como que no le has pegado robotesta no tenéis ningún arma ¿verdad que no? tengo mi fuerza de voluntad y el poder de la amistad o algo así posiblemente ¿te lo has pulido o no? sí pero te tocaba te tocaba a ti esta no escurras o sea ha desaparecido o tal vez nunca estuvo allí pasa de ese colgado tenemos que seguir dando caña a Clips pero el colgado tiene un rifle de francotirador gigante y a lo mejor eso sí que no deberíamos ignorarlo tanto podría venir luego a fastidiar lo reconozco en la bomba Ruscru sois cabezotas os concedo una audiencia y no más sí pero iros a la parte más alta para el sitio fácil de acceder ni siquiera sabía que eso estaba ahí ah pero porque está en la zona nueva eso de ahí se abre un momento no se abre esto de aquí es otro camino atiza dulces de basura por cierto me han obligado a cambiarme a lo mejor oh problema ahora voy a tener que pegar a todas las basuras no pero esto estaba claro que era una zona especial esta canción estaba en la primera zona me gusta esta canción pero pongamos las normales por ahora esto de aquí no me permite llegar más alto que irme de aquí no lástima bien sí eh taxi la policía siempre en medio a lo mejor este es el destino del taxi pero luego el taxi se accede desde el móvil pero tienes que desbloquear el destino antes o algo así porque pensarías que ahí me dejarían irme en el taxi zona de baile buena suerte para encontrarla creo que había una zona de baile eh 130 corre reputación creo que hay una zona de baile ahí ¿verdad? quitaros no estoy con vosotros ahora ¿o por ahí dentro? pues recuerdo mal ah ahí hay una zona de baile vamos a probar a Trice aunque sea o seguimos con o seguimos con ¿cómo se llama? Bam he olvidado el nombre de la tía te lo juro mensajes Bell vale y luego cambiamos el próximo día a lo mejor usamos todo el rato la bicicleta pero es que a lo mejor me van a desbloquear al personaje nuevo al tío este que estaba al colgado y a lo mejor tenemos más personajes que elegir el próximo día oye darme un momentito voy a hacer el baile normal ¿sabes? siempre hay algún pesado ¿dejarme bailar? no lo puedo creer que poco entiende la gente las cosas cuando se las dices hagamos piña estamos en casa estoy en casa no puedes formar un coro con la policía encima no puedo librarme de la policía porque respawnean infinito ¿no te has dado cuenta? ¿no te has dado cuenta? pues mire ya ha aparecido otro ahí ¿cómo puedo librarme de la poli? digo a lo mejor puedo pegarle cuando aparece la estructura esta o algo pero no para que dejen de salir creo que no puedo cambiar lo sabía en cuanto me giro lo estaba esperando a lo mejor los tengo que grafitear guay para que dejen de aparecer ya les he descubierto como lanzándolos al aire eso explica muchas cosas de la zona anterior y eso explica que hay algo para desbloquear ¿dónde está la torre? huye desde su casa vale estamos escalando la situación esto está yendo a peor antes de ir a mejor pero pensaba que tú eras un desbloqueable pero imagino que cuando me cargue a estos a lo mejor me libro de la poli un momento y puedo cambiar de personaje por no estar todo el rato al mismo que me habéis obligado a volver al frota estos son más duritos y con el blindado todavía no sé qué hacer pero se me ha olvidado usar mi graffiti que uso para todo graffiti no tengo ningún parry o algo así ¿verdad? creo que he pintado los dos chúpate esa ha sido sin querer a mierda hay otro ay dios por cierto deberíamos me gustaría completar esta zona pero hoy tenía pensado hacer más cosas pero al final me he dedicado una más que a esto con la tontería pero es que las zonas son grandes y me gusta explorar y aparte que he hecho cosas de la zona anterior vale ¿os habéis cansado ya o no? no sé para qué pregunto ¿puedo cambiar de personaje? derroto a estos dos y me piro paso estos que son infinitos pero lo cual no arregla la situación no puedo cambiar de personaje me han obligado a ir con este con este vamos ya está acepta la realidad de las cosas pero sin embargo aquí me voy a pelear un momento quiero activar esta torreta ¿torreta? tío pegarles un toque y saltar es ridículo tiene que haber alguna otra forma de derrotarles ay gracias coche activa la torreta activa a lo mejor no me hace falta si me hace no me hace creo que no me hace falta espérate no tengo turbo poli ayúdame no llego déjame coger ese graffiti lo he matado esos no tío son lo peor aquí no hay nadie tengo que dejar que me ataques o algo me ha engañado espera patada baja patada giratoria no 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 sé por qué ahora no se activa la la torreta pensaría que sería derrotando a guardias pintándolos pero no todavía no me explico cómo se hace lo de las torretas una cosa que sí que sé cómo se va a hacer va a ser esto por los pelos madre mía el turbo vale esto es lo que quería lo demás me da igual abajo a la izquierda seguro que no se me olvida también vamos a la zona nueva maldición estoy moneando oh no el tío este no me obligues a cambiar a él que es nuevo y nuevo significa malo será verdad dónde está mi turbo wow qué malo estoy haciendo todos los saltos solución no hacer saltos ay cuánta reputación tengo si con teniendo 34 seguro que en el fondo son bien son simpáticas cuando uno las conoce bien ¿verdad? ¿a dónde va? ¿qué chaval tan raro? esto ha sido una pérdida de tiempo vamos a plantar cara eclipse de una vez sí eso quería hacer pero Dios se va a hacer tarde maldición es que he empezado y más tarde también porque tenía otras cosas que hacer torres tú me das acceso a sitios ups como por ejemplo aquí viejos 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 ahora sí que tengo 140 ¿verdad? 136 me cago pero tengo una nueva canción algo es algo creo que es la que estaba sonando maravilloso aún aquí hay más graffiti para hacer que no cunda el pánico tenemos 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 lo necesario para la venganza oye tú eres nuevo ¿qué pasa? no quería hablar contigo pero hola si tú estabas en la primera zona no te he visto ninguna vez me hago mes esto es mi C de DJ portátil sí pero lo llevo encima te apuntas a una batalla de puntos ¿eh? dale duro perdón vamos bone rust crew contractivo al azar multiplicadores porque sí multiplicadores porque sí multiplicadores porque sí ya hemos terminado esta zona ah no perdón multiplicadores porque sí qué cosa más fácil he fallado ahí quiero ir ah ¿por qué se me da tan mal? me han robado la cartera completamente no puedes hacer multiplicadores en los sitios que has estado ya antes aunque sea un combo nuevo ¿vale? ¿por qué no consigo subirme ahí arriba nunca? hostias hemos quedado casi empate no me he dado cuenta si hubiera hecho el combo entero y había zonas para hacer wallride eso hubiera ayudado también vale están mejorando los rivales flipo la que has armado mis 10 tengo que ponerme las pilas con los combos te he sacado como 100 puntos hasta la próxima me abro tú tío misterioso te tendremos que desbloquear en algún momento seguro pero es que si solamente hubiera hecho eso al que me pudiera la presión ir hacia la zona que tenía que ir tenía que hacer combo abajo a la izquierda me acabo de acordar para graffiti nuevo eh dejarme grafitear un poquito esta zona y necesito llegar hasta ahí vale vale entendido por qué no consigo enlazar eso hay una puerta ahí también por cierto vale vale interesante pero las zonas son un poco precarias gracias no contaba con poder volver a lo mejor me podía haber subido todo este tiempo a la estatua del medio y hubiera sido la forma fácil de subirme a estas zonas pero para qué hacer las cosas fáciles pudiéndolas hacer difíciles digo yo torretas en la zona que quería yo antes que hubiera una torreta muérete no entiendo esto vale si hubiera enlazado todo esto la pregunta del millón es ahora cómo entro ahí porque me gustaría entrar ahí tú otra vez uy mira cómo pasó de ti por ahí arriba no puedo subir ¿verdad? vale oye ahora son más con escudos creo que no me quieren en este barrio y no saben cómo decirlo creo que tengo que entrar por la puerta y ya está buenas vale aquí no puede llegar la poli ¿verdad? si sólo supiera cómo quitarme a la policía de encima pero es una cosa que no me han explicado y no se me ocurre cuando les pego se enfadan más a lo mejor tengo que pasar desapercibido sin liarla porque arriba tenemos liada y a lo mejor es rollo grande fauto ah una cosa ya que estoy aquí arriba hay una cosa a la que me gustaría acceder iba a ser por aquí ¿dónde? ¡uh! Dios no había visto el graffiti qué ciego no lo he cogido de alguna forma no lo he cogido los combos es que además son Tony Hawk con el círculo haces grabs con el cuadrado haces flips y luego con el triángulo haces ahí volteretas eso es nuevo pero vamos es completamente joder no está en medio está ligeramente para el lado por favor cógelo abajo arriba vale pero hay un disco musical aquí debajo aquí debajo no sé si esto eventualmente se pueda romper porque he visto varios suelos como este que a lo mejor abajo hay cosas no sé si a lo mejor cayendo de una gran altura o algo esto se puede romper o simplemente está de decoración pero míralo ahí se ve la música si solo viera la forma de entrar está la poli abajo persiguiéndome alguna puerta alguna historia no sé un momento aquí hay muchas cosas hay policía también algo que pintar por aquí porque no sé lo que voy a tardar luego a lo mejor recordar eso de allá arriba seguro que en otra ocasión lo puedo pintar no voy a hacer el 100% como ya digo aunque ojalá me he fastidiado y ya no puedo volver a subir ¿cierto? no puedo enrar por la puerta a lo mejor el de las alas tiene alguna cosa por tener alas sería muy cheto que pudiera volar pero si a lo mejor distintos personajes tienen distintas habilidades que me permiten acceder a otros sitios tiene sentido no sabía dónde estaba yendo guay sigo sin comprender las movidas gravitatorias pero vale oh gracias me ha bajado el nivel de se busca no eh sigo a 3 sigo a 3 de liada no sé si lo de liada tiene que ser el nivel de policía porque ahora salen tíos armados a lo mejor luego salen literalmente los tanques no sé qué esperabas que hiciera ahí pero vamos estaba grindando eso tú lo has visto todos lo han visto no sé acaso a ver sumachas no tendréis nada que pintar aquí arriba para fastidiar pero porque hay un misil en medio de la ciudad ahí tengo que bajar y cambiar de traje cuando cambio de traje puedo cambiar de personaje también tal y como predijimos ahí puedo hablar con los yayos también eh mira hay otra más el heraldo alado no os hablo de vosotros alado sí el tío ese raro ¿se refiere a las olas? tiene nombre que crío tan inocente está tan desesperado por caer bien que se va de la lengua no sé si es caer bien lo que quiere exactamente cru de eclipse vamos a retaros territorio contra territorio no te andas por las ramas ¿qué opinas hermana? está clarísimo el sagitario oh no siempre tiene que tiene que tener algún defecto creen en el horóscopo y mierdas de esas directo y temerario eh nene ¿qué te pasa en los brazos? si quieres aprender a hablar con chicas que te enseñe tu mami está bien de vaciles ¿cómo habéis subido aquí? esto no puede ser bueno para la artrosis que empiece el espectáculo gracias Yayo os puedo contar con vosotros el desafío de antes fue más complicado a lo mejor estas se lo curran abrid bien las orejas chavalada nos han convocado una vez más para zanjar un pique entre cruz esto solo puede significar una cosa es hora de batalla de cruz en plan vieja escuela ya sabéis de acabar la movida hacer cosas para hacer cosas y más puntos es más mejor guay gracias Yayo hoy la cosa promete al lío ponme música ahí con eso ya no necesito nada más aquí como no hay cosas para grindar sabes va a ser complicada la historia ah porras no tengo que hacer eso tengo que aprovechar los combos necesito alguna zona que también tenga bastante wall rise porque eso merecerá bastantillo la pena me pregunto si mis compañeros contribuyen a todo esto pues literalmente yo contra las tipas estas la clave es más combo es más mejor eso es lo que me enseñó mi madre pero aquí no hace combos es demasiado tengo un wall rise por aquí de hecho tengo varios wall rise por aquí están haciendo de todas formas mejor combo que el otro grupo ETS llevan ciento y pico mil es respetable no te lo dan regalado tampoco lo cual es de apreciar quería ir en la dirección contraria que es donde está el premio salta amigo aún se puede hacer más combo más combo que salga el espíritu toni que lástima que no hemos llegado a hacer millones que era lo que se hacía en los tonis claro que en los tonis también cuando se pasaron los dos minutos si el combo no lo habías terminado podías continuarlo aquí sí que te cortan tiempo solo 300.000 si me dejaran si fueran mecánicas toni que cuando pasan los dos minutos que sobrada familia el futuro ha quedado escrito y bien clarito el manual está roto los astros no mienten no eclipse ah por eso es un eclipse porque astrología porque horóscopo no lo había pillado todavía te lo puedes creer a lo mejor estaba distrayendo viendo otras cosas antes que no las estrellas con estas la BRC ha ganado la batalla has aprendido a hacer otro baile house guay los astros no predijeron esto sagitario ándate con ojo los robots tienen signo del horóscopo cuando han nacido hay peligro en tu porvenir chorradas un momento que dicen los astros que dicen los astros sobre los próximos al city dicen cualquier tontería lo que quieras oír que esto es toda una estafa ¿sabéis si hay candidatos? la fecha de fabricación puede ser por ti solo esta vez espera todas ellas tenían los brazos así también así por algún motivo no me había fijado sí estás subiendo un gran riesgo confías en él pero el seleccionador no es sincero no obstante lo que tu amigo descabezado busca y el título de alt city ambas cosas están conectadas una llevará a la otra no estoy prestando ninguna atención pero gracias supongo bombazo la onrus crew ha derrotado a la crew eclipse en batalla estos siguen a lo suyo y bien onrus crew conquistáis bring terminal oye por cierto el supermercado al que entramos hace como 3000 años eso no me lo han abierto o sea una zona que hay que ir después es nuestro segundo paso para llegar a old city y tanto que sí sí conquistamos conquistamos con termin estamos bugueándonos ah mierda vamos al lugar de los sueños vamos al lugar de los sueños 100% pensaba cortar ya eh red a dormir oh mierda si corto ahora volveremos a empezar en el lugar misterioso 3000 mira es el tipo encapuchado de antes esto puede ser corto esto puede ser largo si es la marihuana del ambiente que nos hace ver cosas imagino que vamos a volver justo en este punto pero es un punto muy toca narices para cortar pero es que me ha alargado mucho más de lo que pensaba que raro que estás jugando en juego y tengas ganas de seguirlo jugando más tiempo y se te pasa el tiempo así rápido que concepto pero si quería haber cortado antes pero digo pues termino una zona sabes y tiro un buen rato pero vale vamos a cortar aquí es una cortada de rollo importante pero bueno hasta la semana que viene me va a fastidiar a mi quiero saber que es lo que va a pasar hasta la semana que viene no voy a poder tocar esto se acabó hasta la semana que viene y es una lástima porque quiero jugar fuera de cámara pero no debería y no lo voy a hacer pero hasta la semana que viene y no lo voy a hacer y no lo voy a hacer